Música Música Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un negado Música Mirar como te quiero estar prohibido Tocarte como quiero es un delito Música Siempre agarrezó pero encendé Hablaré portugués Yo quiero dar un francés Comeré las lunas a tus pies Yo solo quiero darme un beso Y regalarte mis majestas O cantar para causar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a construir el cielo Quiero que no te faltes nada Quiero que no te faltes nada Si el mundo fuera mío, ¿qué te lo daría? ¡Ve la última, ¿qué te lo daría? ¡Ve la última! Hasta que me viva la gloria de mí Hoy hay tantas cosas que no haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para descender tu amanecer Tomar en portugués aprender a la francés Como amar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte que me pone el alma Que te déjame de todas mis sueños Si te lo quiero que no te faltes nada 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 Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te faltes nada Solo quiero darte un beso 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 Lo que no te faltes nada Solo quiero darte un beso Solo yo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!